Mauricio Lambiri, felicitaciones, el más rápido de este entrenamiento del turismo carretera. Sensaciones que te dejó el auto y la pista en esta previa a la segunda clasificación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, bien, el funcionamiento fue bueno, sin duda. Quedamos con lo mejor del entrenamiento. Más allá de eso, siempre digo que los entrenamientos, si bien guían un poco lo que va a ser una clasificación, seguramente un montón de autos no dieron el 100%, así que veremos a la hora de clasificar y cuando esos autos estén dando el todo por el todo, cómo quedamos posicionados. Más allá de eso, me gustó la tendencia del auto, pudimos mejorar eso, que era importante, no estaba cómodo ayer con el auto y hoy sí. Así que, bueno, veremos cómo me cae eso en la clasificación y si podemos avanzar en definitiva en el clasificador. Mauricio, ¿este entrenamiento fue algo más lento de lo que fue la referencia de ayer de clasificación? ¿Puede ser también por el calor en pista? ¿Se puede mejorar pensando en clasificar? Yo creo que se puede mejorar a la hora de la clasificación, sin duda. Pero bueno, la verdad que ese es el potencial que yo tengo en mi auto. No por haber mejorado de ayer a hoy, creo estar en las condiciones para pelear por el 1, pero sí para mejorar lo hecho por nosotros ayer, así que eso para nosotros sería ya importante. Me parece que hay autos, sobre todo el de Mariano y el de Matías, que están muy, muy competitivos, que han logrado un balance muy bueno. Y la verdad que no sé si vamos a estar para pelear por eso, pero bueno, sí para mejorar lo nuestro, así que trabajaremos en base a eso. Por último, ¿algún tipo de retoque pensando en la vuelta rápida? Todavía estamos viendo. Hay que analizar un poco los datos, ver en definitiva qué es lo que dejó el entrenamiento y ver qué cambio hacemos. Mauricio, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias. Agradecer a mi equipo por el gran trabajo y a todo el grupo sponsor.